¿Qué tal amigos? Bienvenidos al gameplay de Splasher, videojuego de plataformas en 2D que promete un sistema de juego rápido, frenético, súper, súper divertido y os puedo asegurar desde ya que cumple con esas promesas. Así que sin más que decir, porque no quiero ponerme pesado, porque en esta vida se puede ser de todo menos pesado, vamos ya con el juego, empezamos. La historia es bastante simple, trabajamos en una fábrica de comida, como podéis ver, pero la comida no es todo lo que parece. Nuestro personaje creo que es un de limpieza, por lo que llego a entender, porque realmente no explican nada, creo que soy uno de estos, uno de estos de los que limpian. Aquí no está, aquí está, este va a ser nuestro protagonista, es inconfundible por el flequillito lila, y como no, mete las narices donde no le llaman y descubre un aterrador secreto, ya que están utilizando a los propios trabajadores de la empresa para crear la comida. Los inflan y los convierten en esa especie de patatas extrañas, y ¡oh!, nos descubre. Y aquí empieza nuestro juego intentando huir de esta empresa, de esta fábrica aterradora, de los horrores, e intentando salvar por el camino a todos nuestros compañeros para que no los conviertan en comida. Y vamos allá, empezamos, como veréis es un sistema de juego bastante rápido, esta porque va a ser la primera pantalla, aquí esta cosita rosa nos permite pegarnos y a este salvarlo, perfecto. ¡Oh, iba! Digo, ¿a que me mato nada más empezar? No. Vamos allá, vamos allá, saltamos aquí y nos enganchamos al techo. Estas cositas de colores, después podremos acceder a ellas en nuestro sistema de armas. Vamos allá, ¡ahí va! Esto cuando le toca el agua sube la plataforma, vamos allá, aquí tenemos un punto de control, perfecto. Y nuestro primer enemigo que no podemos disparar, tenemos que evitarlo de esta forma. Bien, y se convierte en esa masa amorfa y fea, muy muy fea. Vamos a salvar a nuestro compañero, ahí lo tenemos, fuera. Y como veis aquí ahora nos podemos enganchar y saltar hacia aquí arriba y evitar las hierras mecánicas porque las hierras mecánicas hacen pupita. Supongo que eso no hace falta decirlo, pero bueno, ahí dicho queda. Vamos allá, aparecen plataformas de la nada, perfecto. Estos van a salir corriendo, no hay que preocuparse por ellos y mueren con el agua. Esto es agua, ¿vale? Nosotros no tenemos que preocuparnos por ellos, punto de control. Vamos allá, como veis, esta es la primera pantalla, tampoco es muy frenética que digamos, pero ya se deja intuir lo que nos vamos a ir encontrando durante el juego. Aquí nos dejamos caer simplemente, vamos allá, aquí ya tenemos que combinar, ¿vale? ¡Ahí va! Que el agua limpia, lo otro ensucia, ¿vale? Tenemos que combinarlo para llegar a una... Ahí va, ahí vamos allá, nos cambiamos aquí, salvamos a este y ¡fuera! ¡Listo! Esto, vamos allá, lo podemos ir utilizando para... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uf! ¡Que me caigo! Vamos allá, tenemos que ir combinando, esto luego se va complicando, van saliendo de diferentes colores, con diferentes propiedades y se vuelve tremendamente loco y divertido. ¿Veis? Esta ya nos permite hacer saltitos. Es como una especie de goma elástica, ¿vale? Podemos ir saltando. Ahí vamos. Vamos a meter a este doodle. Vale, digo, hostia, no sé si voy a llegar. Sí, he llegado, sin problema. Vamos allá. Aquí tenemos un compañero al que salvar, hay que ajustarse bien el salto, porque si no... ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahí lo tenemos. Bueno, gráficamente no hay que decir que es un juego sencillote, pero que cumple muy bien su función, ¿vale? Es muy divertida. A mí por lo menos me gusta mucho. ¡Ahí estás, eh! ¡Jejeje! Vamos a por ti. Vale, estos son lo que se convertirán en pantallas de bonus, por así decirlo. Ahí conseguimos varias cosas, entre ellas salvar a uno de nuestros compañeros, que básicamente es nuestro objetivo. Vamos allá, un torete. ¡Uop! Vale, ¡fuera! De puñetas, es muy sencillo, obviamente. Es la primera pantalla, es muy sencilla. Vale, esperemos a recoger todos estos orbes que nos está dando esta rueda de aquí, porque finalmente los necesitaremos para superar la pantalla. Bueno, no para superarla la pantalla en sí, pero sí para superarla con todos los puntos y todas las cosas. Bien, vámonos. Seguimos avanzando. Ahí lo tenemos. ¡Jeje! Sí, corre, corre, como te pille. Ya te cogeré, ya. Bien, aquí nos van a dar nuestra primera mejora, nuestra primera arma, que se trata de esto, que es agua. Simple y llanamente, agua. Esto, conforme vayamos avanzando pantallas, iremos consiguiendo mejoras, diferentes armas y diferentes tintes. Tintes no, bueno, no serían bien tintes, pero bueno, llamadlos como queráis para utilizarlo nosotros. Vale, aquí vamos a conseguir estos orbes, que nos harán falta más tarde. Vale, y seguimos. También tiene cierto componente de exploración este juego, ya que muchos de los personajes a los que tenemos que salvar están escondidos. Eh, bichos, bichos feos. Aquí, matamos a otros estos, que nos den orbes buenos. Muere, muere. Por ejemplo, aquí deberíamos tener a uno. Y lo tenemos salvado, bien. Aquí, uy, uy. Me caigo. Vamos aquí, vamos a matar a este. Para que baje la otra espiral esta que nos da orbes. Y vamos a conseguir todos los que podamos. Y al final de la pantalla entenderéis por qué. Vale, vamos. Esto también, esto que hay en la pared también, se limpia y conseguimos orbes extras por ellos. Ese ya no, ya no brilla, sí. Sí, sí, no, sí, no. Lo voy a dejar ahí. Vale. Y disparamos a este para moverlo de alguna forma. Bien, perfecto. Vamos a limpiar todo esto. Esperaremos un poquito ahí. A ver, ese ya no me daba nada. Pero bueno, en fin, doy para. Hay que, una cosa muy importante que tiene este juego es que tiene cierta inercia, ¿vale? El personaje tiene inercia, por lo que tenemos que frenarlo, ¿vale? Si soltamos el botón no se para en seco. Hay que frenarlo. Eso es bastante curioso. Da una cierta dificultad extra que mola bastante. Todos los orbes que podamos. Y ahora ya en un momentito vais a entender por qué vamos a necesitar estos orbes. Vamos a conseguir todos estos. Estos, supongo que ahora ya que veis esto ya os lo imagináis para que lo necesitamos. Pero bueno, vamos a conseguir todo lo que podamos hasta que llegara a 700, que es lo que nos pide. 702. Pues vemos, entran justitos. Ahora colocamos estos orbes en esta gota gigante y podremos liberar al último de los compañeros apresados. Si no tuviéramos los 700 tendríamos que terminar el nivel sin llegar a liberar a todos nuestros compañeros. Ahí lo tenemos. Y formamos la palabra Splash. Bueno, significa ya que hemos conseguido nuestro objetivo. Liberar a todos nuestros compañeros y superar la primera fase del juego. Hay muchísimos niveles, todos muy difíciles. Hay contrarrelojes, hay puntuaciones a nivel mundial de las contrarrelojes. Está muy, muy, muy divertido. Y aquí ya tenemos acceso a todas las pantallas del juego que iremos desbloqueando a medida que, bueno, pues como es evidente, vayamos jugándolo. Vamos a hacer otra partidita, otra pantallita, para que veamos un poquito más la evolución del juego. Nivel 2. Vamos allá. Vamos a matar a este para sacar las plataformas, perfecto. Y esto lo utilizamos para abrir la puerta. O sea, comentaré muchas cosas que son evidentes, obviamente, pero no me gusta estarme callado tampoco. Vale. Vamos a pantalla. Zona de cuarentena. Se llama zona de cuarentena. En esta ocasión vamos a tener que eliminar a unos cuantos enemigos disparándoles. Venga, venga. ¿Dónde está? ¡Uy! Un torete. No, bueno, este no lo podemos matar. Este tenemos que eliminarlo haciéndolo caer en la cosa esa verde, que no sé qué es. Vale. Lo tenemos. Tenemos al primero, la S. Vámonos aquí. La zona de cuarentena. Y seguimos con nuestra aventura. Vamos a ver. No llegó. Estoy aquí saltando como un retarder. Vamos a conseguir todos los orbes posibles. Vale. Aquí lo tenemos. Perfecto. Ahí está. Bien. La mayoría de cosas se activan y se desactivan matando a algún enemigo cercano. ¿Veis? He activado eso del lanzador ese de cosa esta pegajosa. Es que no sé muy bien qué es. Así que lo llamaremos cosa pegajosa rosa. Vale. Aquí bajaremos por la pared. Y nos podemos enganchar. Perfecto. Y un torete. Venga, torete. A diez. Vale. Vamos a eliminar a estos dos mientras subimos. No sé si activa algo o no. Esa plataforma mide ahí. Me tiene mosca. Ahí estamos. Y... Ahí va. Perfecto. Bien. Jorip. Jorip. Traidores. Bueno, traidores no. Son robots o algo así. Bien. Tenemos puntos de control. Perfecto. Vale. Uno limpia y otro ensuciado. Vamos allá. Como veis esto ya se está volviendo más dinámico. Más frenético. Y esto cada vez va aumentando. Esta sensación de juego va aumentando cada vez más. Hasta llegar a punto. Vamos. Locos. Vale. Muere, muere. Perfecto. Todos los orbes posibles para intentar pasar la pantalla salvando a todos los compañeros. Pueden morir los compañeros. Es decir, si no llegáis a salvarlos tocándolos no los podéis disparar porque si los hacéis caer seguramente caerán en una trampa. Vale. Uy, eso lo he activado demasiado temprano. Vale. Activamos esto y ahora sí subimos. Activamos eso. Y seguimos subiendo. Perfecto. Uy, uy. Esto lo eliminamos. Saltito, saltito. Y nos vamos aquí porque aquí he visto que tenemos a un compañero en apuros. Aquí vamos a tener cuidado porque seguramente nos estamparíamos en las sierras. Y me he quedado corto. Ahora sí. Orbes, orbes, orbes. Money, money. Quiero dólares. Checkpoint. Perfecto. Chorrito de agua. Estupendo. Queda ahí un enemigo. No sé si eso activaba algo. Creo que no. Vale. Mira, aquí tenemos un claro ejemplo. Hay que dispararle. Esto es la puerta. Vale. Hay que dispararle para soltarlo. Pero si llega a la sierra morirá. Así que... Uy, uy, uy. Que casi me mato yo. De camino hay que salvarlo. Perfecto. Y esto lo sé. ¿Por qué lo sé? Porque la primera vez que pase lo dejé que se muriera en la sierra. Y me supo hasta mal, la verdad. Porque se les coge, cariño, a estos bichillos. Ahí tenemos a otro en apuros. Vamos a dejarnos caer y... Seguramente... Uy, uy. Leche. No, no he podido. Espera. Voy a coger esto antes de que se me olvide. Uy, uy. ¡Ah, no! ¡Qué forma de morir más absurda! En fin. Bueno. Esto pasa mucho en este juego. Vamos allá. ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Oh! No, no. Me sabe mal. Me sabe mal. Me voy a dejar... Me voy a dejar que me maten para hacerlo. O sea, para salvarlo. Pobrecillo. Venga, venga. Por afuera. Morid, morid. Y la mejor ves. A ver. Sí. Ahora. Ahora sí. Es que según a la distancia que estéis, apunta automáticamente. Y según a la distancia que estéis... No, hay que apuntar manualmente. Así que... Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Estamos bien. Llegamos al punto de control. Estupendo. Y... Vale. Entiendo. Vale. Entiendo que ahora voy a saltar hacia ahí arriba. A ver si el camino principal es por aquí. No. Esto es un extra. Orbes. A ver si llegamos a los 700. Para poder salvar a todos los compañeros. Vale, tenemos una zona de colécter aquí. Y no ha llegado ahora. Vale. Aquí hay que... Matar, 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 matar. Vale. Veo que eso nos ayuda. No me había fijado hasta ahora. Tiene alguien más. Un torete que cae directo. Pero qué absurdo, ¿no? Ha caído directamente al mejunge verde. Bueno, en fin. Salvado y nos vamos. O sea que ahora nos quedaría solo por salvar al... Al de 700. Muy bien. Muy bien. Muy campeón. Vale. La ruleta de Orbes ya no está. Así que ya no me preocupo de ella. Vamos allá. Y la zona de cuarentena tampoco. Así que entiendo que el personaje que he salvado queda salvado. Por eso espero al menos. Vamos allá. Eliminamos los lásers. Vale. Esto lo removemos y eliminamos a todo bicho viviente. Y ahora ya podemos pasar nosotros. Perfecto. Uy. Digo, no llego. Vale. Tengo aquí unos pocos que sí me hacen llegar a los 700. Es una intriga bastante absurda porque ya sabes el número de Orbes que lleva. Pero bueno. En fin. Salvamos al último y terminamos el nivel. Pues nada amigos. Hasta aquí el vídeo de hoy que no me quiero poner pesado. Que en esta vida se puede ser de todo menos pesado. Espero que os haya gustado el vídeo. Que disfrutéis de este juego tantísimo como lo estoy disfrutando yo. Hasta otra. Chao.